El presidente de la república, Otto Pérez, respaldó la propuesta de su colega uruguayo sobre la comercialización de la marihuana en lugar de combatirla durante su discurso en la 68a Asamblea General de las Naciones Unidas. Previo a esto, ambos mandatarios conversaron sobre los efectos que ha ocasionado el narcotráfico en los países que representan. Por segunda ocasión, Pérez expuso la necesidad de buscar nuevas rutas para contrarrestar este problema. Asimismo, dio un espaldarazo al esfuerzo de México, Colombia y Costa Rica para que se revisen las políticas internacionales de la organización. En cuanto al tema de seguridad, admitió que su administración está lejos de alcanzar las metas trazadas en el plan de gobierno. Aún así, aseguró que tanto la impunidad como la inseguridad se han visto reducidas en el país. Hemos decidido enfrentarlo.